Hay 7 billones de personas en el mundo, pero todos somos iguales cuando mentimos. Pupilas dilatadas, cejas inclinadas, labio levantado, pequeñas líneas en la cara, un leve movimiento corporal. Todo eso cuenta una historia. Mentir es parte de la naturaleza humana. Lie to Me, domingos a las 7 de la noche, en Investigation Discovery. Gracias por ver el video.